¡Muchas gracias a todos! Bueno, los voy a ir saludando Los voy a ir decidiendo Hay cosas para hacer Hay que ir a comer Uy, ya son casi las 11 Bueno Vamos, espero que compartan Compártanlo a esta transmisión Si bien está en YouTube Pero yo creo que está buenísimo Porque quiero pasar a ser más transmisiones acá Ya que para mí es mejor Porque este es nuestro canal Es como la parte más televisiva Y aunque si no me gusta nuestro video clip Y el tema y todo Me parece que está buenísimo